¿Te acordás que la semana pasada hablábamos de alquileres y de la problemática de los alquileres y de los atrasos en los pagos de expensas y de la rispidez que se genera siempre entre inquilinos e inmobiliarios, inquilinos y propietarios? Y estaba faltando siempre, como alguien el otro día nos decían, haría falta un intermediador en esta relación. Bueno, por lo menos ahora tenés una herramienta, que es una oficina municipal que se abrió también la semana pasada, donde asesoran especialmente a los inquilinos para ver cuáles son las herramientas legales que pueden tener en estos casos. Estamos con Gustavo Álvarez, que está en la oficina de asesoramiento social en alquileres y también con Juan Monteverde, concejal de Ciudad Futura, que tienen proyectos también destinados a mejorar esta cuestión de los alquileres en Rosario. ¿Cómo están? Gracias por venir a los dos. Gracias a vos. ¿Cómo marcha esa oficina nuevita, recién instalada? Flamante oficina. ¿Qué repercusión? Y la repercusión realmente fue muy importante. Hacía falta alguien que asesore, ¿no? Espacio, obviamente lo estamos comprobando en el día a día, más allá de lo que fue la inauguración y empezar a atender a mucha gente que se ha acercado. Al día miércoles, jueves y viernes teníamos casi 450 consultas. Si pensamos en... ¿Dana Vasco para eso? Tenemos un equipo muy bien preparado. Obviamente que estamos viendo sobre la marcha, a ver si hay algún tipo de cambio que podemos hacer, especialmente para poder atender a todos y darle el tiempo suficiente para evacuar cualquier tipo de inquietud. Cuando hablamos de las consultas, estamos hablando con franqueza, digamos, de consultas que también nos llegan a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas a un 0800 que ya tenemos funcionando. ¿Cuál es la problemática más común, Álvarez? La problemática más común la estamos identificando fundamentalmente en el tema de la ayuda crediticia que hemos logrado firmar un convenio con el Banco Municipal de Rosario que es hasta un monto de 25.000 pesos a pagar en 12 cómodas cuotas con una tasa realmente que no tiene competencia hoy en el mercado que está en alrededor de un 20%. Eso para los gastos que necesita solventar la persona que alquila por primera vez. Generalmente la situación de aquellos que alquilan al momento de renovar el contrato, de buscar una nueva vivienda para alquilar, o bien que lo van a hacer por primera vez, generalmente terminan pidiendo dinero prestado. Estamos hablando de sectores trabajadores que sabemos que es una problemática muy sensible. Casi un tercio de la población de Rosario está viviendo en casas alquiladas. Y pensamos en grupos familiares, también personas solas, estudiantes, jubilados, pensionados, a los cuales creo que es bueno empezar a darles una respuesta en este sentido. Juan, ustedes proponen algo desde el Consejo. Sí, a ver, yo creo que es bueno que la Municipalidad haya inaugurado esta oficina. Lo que nosotros vemos, y por eso también planteamos este proyecto, que quizás se diferencie un poco de los proyectos tradicionales de inquilinos por varias cuestiones. Primero, porque está hecho, yo alquilo, mis dos compañeros de bloque también, y esto, si bien no significa que uno para cada ley que tenga que hacer tenga que vivir el problema en carne propia, pero sí puntualmente con la cuestión de los alquileres, hay cosas que sabemos los que alquilamos que quizás no aparecen después en los proyectos o en la mirada que el Estado tiene sobre este problema. Porque digo, hay un problema que tiene que ver con los costos, pero después también hay un problema que tiene que ver con todo lo que tenemos que hacer los inquilinos cuando cada dos años tenemos que ir mudando y que difícilmente una ley lo pueda cambiar. Digo, hay un montón de derechos que aparecen en las leyes, digo, de la Constitución para abajo, que tenemos derecho a determinadas cosas, pero que en la práctica eso no aparece. Por eso nosotros lo que creamos son nuevos instrumentos para darle más poder al inquilino. Porque están bien las oficinas. Ahora, yo creo que hoy, si no se aprueban instrumentos nuevos que le den más poder al inquilino, los inquilinos vamos, nos vamos a indignar en la inmobiliaria, nos vamos a pelear como pasa siempre, y después vamos a ir a la oficina municipal y nos vamos a indignar en la oficina municipal también. Digo, entonces, si no creamos nuevos instrumentos, nosotros, son cinco los que presentamos, pero fundamentalmente dos. Uno tiene que ver que en todo contrato de alquiler que se celebre en la ciudad, vaya un profesional de la construcción a la vivienda para que, digamos, que deje por sentado cuál es el estado del inmueble. Porque uno de los problemas principales es que a los inquilinos nos exigen dejar los inmuebles en mejores condiciones de los que los recibimos. Claro. Entonces, digo, uno tiene que empezar a buscar... Eso es lo que hablábamos el otro día con la gente de Cadeiro, que por ahí dice, bueno, necesitamos un intermediador, porque la inmobiliaria en ese momento es juez y parte. Claro. Acá, este es un proyecto que ya presentó el Colegio de Arquitectos, a través del concejal Guazos, para la compra y venta. Nosotros queremos que también sea para los contratos de alquiler. Porque eso nos sacaría un problema a los inquilinos, que es quién se hace cargo de los gastos estructurales. Y la verdad que uno, por lo menos mi experiencia y la de muchos, es que uno se está peleando permanentemente con la inmobiliaria. Entonces, digo, a los problemas que todos tenemos en la vida cotidiana le tenemos que sumar esas peleas constantes. Y cada dos años, cuando el propietario de la inmobiliaria te avisa que no te va a renovar el contrato o que te va a aumentar, empieza toda una búsqueda por clasificado, por página de Internet, que la verdad que hace muy complicada la cosa. Porque una cosa es alquilar, no ser propietario, pero a lo mejor estar 10 años viviendo en la misma vivienda, donde uno la puede mejorar de a poquito y la disfruta. Y otra es entrar. Cuando vos la tenés muy acomodada, te avisan que no te van a renovar, la tenés que dejar mejor y empezar a buscar otra. Por eso, un instrumento ese y otro es poder unificar todo el mercado de alquiler en un solo lugar. O sea, poder tener una página web del Estado Municipal, como va a tener estos certificados de cómo están las viviendas, donde estén la oferta de las grandes inmobiliarias, de las pequeñas y sobre todo de los dueños directos. Para ver cómo empezamos a generar un mercado alternativo, distinto, de confianza ante el propietario y el inquilino, y ahorrarnos otros los gran problemas que son las comisiones. Nosotros tenemos que pagar cada vez que nos mudamos el 5% del total del contrato. Es muchísima plata que cada dos años tenemos que ir poniendo y se evapora. ¿25.000 pesos o no lo está diciendo? Para todos, para propietarios y para los inmobiliarios. Cosa de que el inquilino también sea más fácil la búsqueda. Una página al estilo Street View, Google Street View, que uno puede recorrer el barrio, bueno, y que empiecen a aparecer toda la oferta que haya en la ciudad. Porque hoy realmente estamos en el siglo XXI, pero después terminamos alquilando un departamento a través de dos líneas de un clasificado que dice AAAA Luminoso. Sí, sí, sí. Y tenemos que ir a visitarlos. Ni hablar. Y entonces también hay... Eso también puede servir para la venta, para la compra, ¿no? Exactamente. Y nosotros creemos que hoy hay muchos problemas que con voluntad política y utilizando las nuevas tecnologías podemos facilitarle la vida. Nuestro objetivo es facilitarle la vida al inquilino y darle más poder en esta correlación de fuerzas desiguales. Tanto el proyecto de Ciudad Futura como la oficina que acaban no son lo mismo en el sentido de no pueden trabajar unificadas. Son complementarios. Son complementarios, claro, sí. Porque lo mismo, no, quiero decir, están dentro de la misma asistencia. Digamos, los dos están en función de asistir al pobre tipo al que tiene que alquilar y tiene un problema particular. Como lo mencionaba Juan, creo que hay voluntad política de construir en conjunto, de armar algo colectivo, porque también la oficina es un centro, digamos, de construcción de derechos. La idea también es ir, digamos, trabajando con cada una de las problemáticas que se nos presentan, que cada una viene con un drama en particular y es su problema. Tratamos de ver de qué manera lo encaminamos. Es decir, porque consta de estas tres patas, digamos. Está el asesoramiento jurídico que pretendemos de alguna forma evacuar cualquier tipo de inquietud que se pueda presentar por un contrato, por un problema de edilicio. Y también está lo de la garantía, que es otro gran problema que tienen los inquilinos. Y en este caso particular, creo que el Estado tiene que ser responsable, digo, en esta cuestión de mediar. Se trata de un contrato entre privados, en los cuales obviamente estamos de acuerdo. Quizá el eslabón más débil es el inquilino, pero tampoco podemos ir al choque en el sentido de que la garantía, que la venimos hablando con las cámaras inmobiliarias y con el colegio, en definitiva deberían ser aceptadas por ello como para darle esta facilidad al inquilino, porque si no caemos en lo de siempre. Piede garantías a su familia, a sus amigos, y a veces eso es un círculo que se va a chichar. La interesante es que el municipio va a hacer cumplir, digo, está bueno, nosotros también lo teníamos en el proyecto, que el Banco Municipal, digamos, defender esa herramienta para que sea la garantía para un sector que hoy hay mucha gente que tiene los recursos como para poder alquilar, pero al no estar en un contexto de inclusión en términos de tener un familiar propietario, hoy tiene que vivir en otro en un asentamiento irregular y hoy podría hablar. Una pensión, Juan, porque se empioja al mercado de una manera que la persona que tiene, por ejemplo, 2.000, 3.000, 4.000 pesos para pagar un alquiler, termina pagando una pensión mugrienta porque no le piden depósito, garantía. Si las inmobiliarias van a aceptar la garantía del Banco Municipal y en todo caso, ¿qué va a hacer el municipio si no lo cumplen las inmobiliarias? Porque ahí también, cuando hablamos de voluntad política, es decir, bueno, que aparezca la mediación, que aparezcan los instrumentos para empoderar y que después esté el Estado de la cabeza diciendo, bueno, a ver, si vos no cumplís con esto, bueno, no sé qué medidas se toma desde el Departamento Ejecutivo, porque si no van a estar los instrumentos, pero si el mercado después no los toma, tampoco sirve para nada. Cuando hablábamos el otro día con la gente del inmobiliario, siempre me pregunto lo mismo, ¿no? ¿Por qué tanto los propietarios como las inmobiliarias retacen tanto este tipo de normativa o este tipo de ordenanza que de alguna manera trata de clarificar el mercado y ayudar a los inquilinos a encontrarse con el Departamento, si en definitiva los propietarios también a veces pasan años que tienen un departamento ocioso, que se les arruina, se les llena de humedad, tienen que pagar los impuestos, o a veces ni los pagan. O sea, pierden todos cuando los departamentos no se alquilan. Y es increíble, pero a veces los propietarios dicen, no, yo para que me paguen menos de esto no alquilo. Aunque, bueno, ayer o anteayer salió en el diario que ya parece que hay una flexibilización, ¿no? Hay una flexibilización. Sí, están alquilando un poco más, están bajando las potencias. Y lo que pasa es que también los precios, digamos, el precio especulativo... Hoy el problema principal de raíz, digamos, es que la tierra y la construcción hoy no están enfocados a satisfacer una necesidad, sino están o como un ahorro, o como una inversión, o como una cuestión especulativa. Y entonces ese es un problema. Hoy no puede ser que una casa o un departamento en Rosario salga de 100.000 dólares para arriba. Eso no existe en ningún lado del mundo, ese nivel de precio de la vida. Entonces eso sube todo hacia arriba. La cuestión es, hasta que podamos tener un nivel de incidencia en eso, que es una cuestión estructural, ¿cómo buscamos en el mientras tanto? Porque la verdad, a ver, cualquier trabajador, 100.000 dólares, 15 millones de pesos, no se puede acceder de ninguna manera. ¿Cómo hacemos el mientras tanto para que uno pueda alquilar? Decir, bueno, yo no soy propietario, está bien. Ahora, en el mientras tanto llego a eso. ¿Cómo puedo elegir el barrio donde vivir, poder quedarme no solamente dos años, sino más tiempo en el lugar? Y creo que esas cosas son, digo, si hay con voluntad política y creatividad, se pueden abordar hasta poder resolver la cuestión de fondo. Y en eso el modelo de ciudad tiene mucho que ver, digo, ¿para quién se construyó todo en los últimos años? A ver, nosotros vimos cómo crecían en la última década cientos de edificios. Uno va caminando por la calle, ahora, Rosario no creció en cantidad de habitantes, ni tampoco se resolvió el déficit habitacional. Entonces ahí tenemos un problema, una ciudad que construye, ¿para quién? ¿El proyecto de Ciudad Futura es un espacio físico o es un espacio digital donde la gente accede vía internet? ¿Cómo es? No, es, digamos, un lugar físico, de hecho esto se complementa con la primer parte que nos habíamos presentado, inmobiliaria pública, que es una sociedad del Estado, para que el Estado también pueda empezar a construir. Digamos, nosotros queremos que el Estado también construya ciudad, que también construya vivienda, que también construya edificios. Entonces, en ese lugar físico, ir complementando todas estas alternativas digitales y presenciales. Lo de Juan, lo de Ciudad Futura, es un proyecto que todavía no está aprobado, pero lo que tenés todavía, sí, que está vigente, es la oficina de asesoramiento, que la gente, ¿cómo tiene que hacer? Vamos a repetirlo. Bueno, se puede acercar a la calle Paraguay 156. Funciona el servicio público de la vivienda, sí. Enfrente de lo que es la sede del servicio público de la vivienda, del cual una dependencia... Y por mail también. Por mail en hoyalquilo, arroba rosario.gob.ar o llamando al 0800-555-8484. Gracias.